Soy Celeste McDougall, soy activista feminista y soy parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina. Y como campaña nos hacemos en el 2005, con la intención de aunar las fuerzas y las voluntades en pos de lograr el derecho al aborto, se conforma una campaña, una campaña que al día de hoy incluye más de 500 organizaciones, personas en todo el país, y en un proceso de lucha y en lo que nosotras llamamos despenalización social, de generar conciencia en la sociedad toda, fuimos construyendo movilización y apoyo y necesariamente esto se une con el movimiento Ni Una Menos del 2015, un movimiento que exige basta de femicidios, que también tuvo mucha masividad. Y en el proceso del 2015, 2016, 2017 se fueron, si se quiere, avanzando las reivindicaciones. No solo no queremos que nos maten, sino que también queremos estar vivas, pero estar vivas con derechos, con buenas condiciones económicas, etcétera, etcétera. No lo sé, te puedo tirar una hipótesis de lo que yo pienso. Yo creo que en sectores tan vulnerados, con tanta pobreza y con tanta disparidad social, como el continente africano, con los niveles de violencia que estamos manejando, tenemos casi un 50% de la población en África que vive con VIH, convive con el virus, digamos, de ahí hasta las violencias explícitas o implícitas en el continente africano, también marcan la no posibilidad de organización y de lucha de todos los derechos, ¿no? Y el de las mujeres, ni qué hablar, porque es el sector más oprimido dentro de los sectores oprimidos, no mujeres lesbianas, todo el colectivo LGTBIQI, etcétera, etcétera. Eso que nos falta es lo que debemos ir a construir, ¿no? Me parece que sí tenemos que mirarlo atentamente. Pero sí se ha desarrollado mucho movimiento y mucha organización en América Latina y el Caribe, que son regiones muy desplazadas también y con muchísimo porcentaje de pobreza y de marginación. Pero hay que pensarlo, para mí, como un movimiento general internacional, ¿no? Las problemáticas, si bien son diferentes en los países centrales o en Estados Unidos y en Europa, los problemas de las mujeres migrantes acá en Europa son los mismos que tenemos en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ahí una necesidad de unión que ya estaba antes, digamos. Como las feministas sabíamos que lo mismo que pasa acá, en Iruña, también pasa en El Salvador, y también pasa en un pueblo en Estados Unidos y también pasa en un pueblo en Argentina. O sea que ahora tenemos más facilidad de comunicación, me parece. Pero siempre supimos que nuestro problema, que el patriarcado estaba en todos lados. Y así como está en todos lados, así lo tenemos que combatir en todos lados. No es algo de ahora. No es algo de ahora, del movimiento feminista, que ahora mira a otras interseccionalidades respecto de las opresiones del patriarcado. Siempre fue así. Siempre el movimiento feminista tuvo una mirada respecto de todas las identidades y que es feminizada, o todas las identidades oprimidas dentro de este sistema capitalista y patriarcal, ¿no? Personas con discapacidad que para el sistema capitalista no sirven, ¿no? Personas con, digamos, que rompen la heteronorma impuesta también. El combate contra la iglesia católica apostólica romana, quien es que marca también lo que se puede y no se puede hacer con los cuerpos, con la vida y con la muerte. No hay forma de que luchemos si no es con todas esas interseccionalidades que vos marcabas. Las que activamos todos los días, sí, desde siempre, digamos. Es como obvio. Hay sectores del poder que ahora se dicen feministas porque eso ayuda, pero, digamos, no lo veo como una fuerte contradicción. Sí hay que buscar esas especificidades. Vos no podés ser feminista si no tenés una mirada antifascista para mí, si no tenés una mirada antirracista, decolonial hablamos nosotras, digamos. El feminismo argentino, hay especificidades que no tienen nada que ver con el feminismo español. Porque para nosotros España es un sector que nos oprime, ¿no? El Estado español, si querés. No es la misma situación. Pero bueno, por eso te nombraba a las mujeres migrantes. Las mujeres migrantes de acá, del Estado español o inclusive del País Vasco, que no tienen derechos, que no pueden acceder a la salud porque no tienen papeles. Bueno, eso es una situación de muchísima opresión. Pero bueno, ese feminismo del 99, yo en algún punto creo que es así, ¿eh? Yo creo que las feministas estamos luchando por un cambio para todos y todas. Yo creo que se encendió una mecha y empezó a explotar por todos lados. Cuando irrumpe algo, es medio difícil explicarlo. Pero sí, sí lo que está claro es que hace años que nos venimos organizando y venimos construyendo sentidos feministas. En la Argentina, con los encuentros nacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, bueno. Hace 34 años que venimos construyendo sentidos feministas y generando conciencia. Y en Latinoamérica lo mismo, grupos feministas hay por toda Latinoamérica. Y lo que impulsa es ver, ver a las otras haciendo, ¿no? Y saliendo a la calle y organizándose. Recién hablábamos de las diferencias entre lo que es Europa y América Latina, pero a la vez ver cómo salen las compañeras en Europa impulsa a que salgan las compañeras en Argentina y que también salgan las argentinas e impulsan a las peruanas a salir. Y se van prendiendo mechas y contagiando las emociones y las ganas de salir y la organización también, ¿no? Y las experiencias. Muchas compañeras feministas que hace muchísimos años que están construyendo, que nos enseñaron a nosotras, las de mediana edad, digamos, yo tengo 41 años, qué es esto de ser feministas. Y nosotras también estamos haciendo como ese recambio generacional con las pibas que están saliendo ahora, ¿no? Eso es clave. Me parece que es eso. No es que de repente irrumpió el feminismo. Veníamos construyendo, no. Lo que no éramos, no salíamos en las noticias. Los periodistas ahora de repente descubrieron que existe el feminismo, ¿no? Nosotras tenemos una tradición. Todas lo sabemos, ¿no? Y después yo creo que hay una avanzada del fascismo y de la derecha muy grande a nivel mundial y en la región también, en nuestra región. Bueno, acá ustedes ya saben, no tengo por qué desarrollar en Europa, pero no sé, Estados Unidos con un tipo como Donald Trump, en nuestra región con Bolsonaro y diferentes presidentes de corte profundamente de derecha, donde lo primero que atacan son los derechos de las mujeres, derecho al aborto, digamos, lo primero que salen a atacar, sintomático. Y yo creo que el fascismo unido con el fundamentalismo religioso, que cada vez crece más, son nuestros más profundos enemigos para el movimiento feminista, para el movimiento social y de los pueblos en general, ¿no? Pero para las mujeres, volviendo, y los sectores feminizados, como hablábamos antes, que son los más oprimidos de los oprimidos, ni qué hablar. Así que yo creo que estamos en una tensión, ¿no? Hay que ver quién, no sé si decir quién gana, pero hay que ver quién, sí, quién gana la pulseada, ¿no? Y para mí ahí es fundamental, como también el feminismo, logra alianzas con otros sectores fundamentales, como los ambientalistas o los movimientos antifascistas. Yo creo que ahí tenemos que buscar una alianza fundamental contra ese enemigo tan claro que tenemos.